salud, ahí estaban sus palabras finales, precisamente, para analizar este escenario que compromete a la salud pública, al Ministerio de Salud, ¿No? Hemos convocado al decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Raúl Urquizo, para precisamente analizar junto a él, ¿No? Las políticas de estado en materia de salud, y lo que viene dejando, ¿No? La reacción sobre la renuncia al cargo de Rosa Gutiérrez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor Urquizo, Joel que sale, saluda, bienvenido a la multilataforma Vicente B. Muy buenas tardes, sí, este era realmente lamentable lo que está sufriendo el pueblo peruano, porque no se hizo las medidas preventivas en forma oportuna, cuando nosotros como colegio médico habíamos advertido ya en el mes de marzo que se venía lo del dengue, porque este problema del dengue es todos los años, pero la magnitud del problema era a raíz del ciclón Yapa, entonces el 3 de mayo vimos una conferencia de prensa más, entiendo que el número de casos de muertes, casos de pacientes que tenían esta enfermedad, está aumentando en forma gigante, sobre todo en piura y en ique en ese momento. Han pasado varios meses, un mes mejor dicho, y ya aquí duplicaba el número de muertes en el mes de marzo, y el número de casos también, y es una cosa que en América Latina somos el primer lugar de muertes y de pacientes con esta enfermedad. Se debió prevenir, y eso significaba trabajar en forma articulada con los otros sectores, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Ambiente, ¿sí? Y los gobernadores de las autoridades. Y lamentablemente no liderazgo ahí. Ajá. Ese liderazgo que usted señala, ¿no? Toda esa falta de coordinación entre instituciones del Estado, responsabilidad de Rosa Gutiérrez, doctor Uquizo. Sí, yo creo que tiene responsabilidad, este, porque debió centrar a todos los sectores que tienen que ver en la prevención, y dieron los lineamientos, pero si usted no conduce eso, no tiene la forma de que ellos trabajen articuladamente, el resultado ha sido estos indicadores, más de 248 fallecidos, una cosa increíble, ¿no? Y más de 150 mil personas enfermas, y eso se debió evitar. Es cierto que en los consejos, en los gobiernos regionales, el gobernador es el que, la autoridad es el campo sanitario. El Ministerio de Salud a las directivas, pero las que ejecutan son ellos, pero si no hay una coherencia, no hay un liderazgo, inclusive, ¿no? El decano de Fibre decía que habían pedido 10 millones de soles, les han dado recién hace pocas semanas dos millones y medio. Entonces, el Ministerio de Economía también tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, es una responsabilidad compartida de todo, ¿no? Y esto no se dio, ¿no? Se cometieron los mismos errores que la pandemia de COVID. Recuerden que el colegio médico aquel entonces, el decano de Palacios, advirtió que hay que hacer A, B, C, D, y cuando se tomaron las acciones, demasiado tarde. Y esto se ha repetido. Y ahorita viene la corriente del niño, y si no hay medidas preventivas, vamos a seguir sufriendo con más fallecidos, más enfermos, y eso se puede evitar oportunamente. Comenzamos en vivo con el doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, la multinacional plataforma de Sol PD. En el norte estamos bastante preocupados, ¿no? Estamos en señal abierta en diferentes regiones del mundo del país, ahora mismo, doctor, y bueno, ¿no? El perfil del nuevo ministro o ministra de salud, ¿qué debe priorizar, quién debería ser, o hacia dónde debería apuntar? El problema de salud, también los ministros, cualquiera que sea con condiciones, si está todo deteriorado en el sistema, no va a resolver el problema, porque esto lo estamos pidiendo hace años, un cambio, una reforma sanitaria. El ministro que tiene que tener, primero, liderazgo, segundo, convocatoria, tercero, capacidad de manejo de los múltiples sectores de salud, y sobre todo, que tenga experiencia clínica, no sea un ministro de fuera, que nunca ha visto pacientes, que nunca trabajó en un hospital, y eso sería una limitante, porque hay que conocer, los que trabajamos en el sector salud, conocemos todas las dificultades, faltan especialistas, faltan medicinas, hospitales que se caen por pedazos, y sobre todo, ¿no? El esfuerzo que hizo la ministra saliente fue destrabar muchos hospitales que están en construcción, pero nos han culminado, estuvimos en Pucalpa, antes de la pandemia, estaba en hospital, hasta ahora no se termina, miren en Arequipa, el hospital Goyonecha, que tienen que hacer polladas para defender pacientes, tenemos el hospital de Ayacucho, un hospital moderno con helicuerto, pero no hay especialistas, es por esa razón también que el Colegio Médico planteó una nueva ley de recetado para acortar la brecha de los 15 mil especialistas que faltan, entonces esperemos que eso aplique en presupuesto, más especialistas, más campos clínicos, y eso tiene que llevarse a una reforma de fondo. Nosotros como Colegio Médico en julio tenemos el décimo congreso y vamos a plantear como colegio las posibles reformas que se deben hacer en salud, pero para eso los políticos, legislativos, ejecutivos, la sociedad civil, la sociedad científica, el colegio profesional, tienen que intervenir y hacer una propuesta técnica o coherente donde los políticos les señalen el rumbo para resolver el problema, no es simplemente equipar los hospitales, el primer nivel, abandonado, sin especialidad, sin especialistas, sin medicina, sin recursos, porque el poblador va a la posta que está más cerca, pero basta, por un resfrio va a un hospital, va al hospital, no hay consulta porque está saturado, no hay especialistas, porque no hay realmente, sobre todo en provincias, entonces, ¿a quién le echa la culpa? Al médico, porque no le da cita, no lo operan, entonces, eso, eso se tiene que cambiar, y eso significa una reforma total desde la base. Urge una reforma, entonces, es digamos, la recomendación que hace el colegio médico a el próximo ministro de salud, o en todo caso ya a la presidente de la república, ¿no? Como política de estado. Es correcto, eso, sí, eso no se asume, realmente, cambien ministros, sí, es como decimos, ¿no? Es como poner un nuevo piloto a un carro viejo, se le va a bajar la batería, se le va a bajar la llanta, no va a arrancar el carro, y eso es lo que pasa, mire, vamos a entrar al sexto ministro, con este gobierno, en tan poco tiempo. Es una cosa increíble, ¿no? Entonces, eso, ¿qué políticas podemos tener en el futuro? Y siempre vamos a estar lamentando estos casos de defunción, en casos que la demanda es cada vez mayor, y el sistema de salud sigue deteriorado. Efectivamente, doctor, ¿qué se debería priorizar ahora en esta emergencia por dengue, ¿no? Vemos ciudades bastante rebasadas por esta infección de dengue como figura, la mayete, incluyendo también la libertad, y aquí en Lima también, ¿no? O sea, que Ica, 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 por supuesto, ¿qué debería priorizar el inflamante ministro de salud, no? Para hacerle frente al dengue. Lo primero es control vectorial, o sea, el sacudo donde pone los huevos, la fumigación, y la fumigación es una vez al mes, tiene que ser cada tres, cada cuatro días, ver si la calidad del producto es el adecuado. Tenemos un informe que solamente tiene efectividad del cincuenta y siete por ciento. Entonces, los técnicos tendrán que decir si eso es lo correcto o hay que usar otro producto. Segundo, educación, el cuidado del agua. El Ministerio de Vivienda tiene que resolver ese problema, ¿no? Entonces, educación, liderazgo, y trabajar con las aficiones de base, comedores populares, vaso de leche, asociación de padres y familia, cuando la población está organizada, va a entender la importancia de la prevención. Y eso significa un trabajo articulado con el alcalde local, provincial, departamental, gobernador, todos tenemos que hacer, y los colegios profesionales, no solamente los médicos, las enfermeras, obstetricias, todos tienen que intervenir para poder trabajar en forma preventiva, para que los hospitales puedan resolver los casos complejos, y no lleguen tarde a los hospitales, y por eso tenemos la cantidad de fallecidos hasta este momento. Las recomendaciones, doctor, que usted le quiera hacer a la población del norte a través de falta de vida, ¿no? Están escuchando. La recomendación es que acudan ante una duda a su establección de salud, y que el médico le haga el diagnóstico verdadero, porque puede confundir con un resfrío, o con la influenza, y de repente es dengue, porque los cuadros son muy parecidos. Cuando llegan al hospital llegan demasiado tarde, y ese es el gran problema. Entonces, tiene que tener una consulta médica, que sea médica, que no la automedicación, y que le hagan los procedimientos, los análisis necesarios para confirmar si es dengue o no es dengue. Y si es dengue, se puede tomar a tiempo las medidas preventivas y evitar la muerte. Muy bien. Conversamos con Raúl Justizo, decano del Colegio Médico del Perú, para terminar este tema de salud a nivel nacional. Aquí en el Congreso, doctor, hay un proyecto de ley que precisamente está promovido en la Comisión de Salud, para que los odontólogos puedan tener facultades, ¿no? Y hacer cirugías faciales, ¿no? ¿Cuál es la posición del Colegio Médico? ¿Están calificados los odontólogos para llevar a cabo este tipo de cirugías? Sí, el Colegio Médico es un pronunciamiento profesional. Ellos quieren poner el acto médico odontológico. Si pone médico, el poblador va a pensar que es un médico, porque su responsabilidad del odontólogo es diagnosticar, sí, tratar, sí, hacer un procedimiento, sí, el control, sí, pero de la cabida oral, pero no de la cara, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana hay un evento que el Colegio Odontológico está promocionando arreglos de la cara, faciales, fuera, y eso confunde a la población. Es un engaño, porque si ponen acto odontológico, acto médico odontológico, después los otros profesionales, las obstetricias, las licenciadas, también van a decir, acto médico obstétrico y todos los profesionales. Si quieren ser médicos, tienen que ser medicina, porque eso sería un atentado contra la salud, y es por esa razón que nosotros estamos en contra de esas propuestas. Pero si ellos ponen acto odontológico, perfecto, entonces va a ser, se repito, solamente la cabida oral. Ojalá que los parlamentarios reflexionen, porque realmente, a través de las leyes, lo que la universidad no les ha dado, lo sacan con esas leyes para poder distorsionar y engañar, en otras palabras, a la población. Y eso no podemos permitir, hay que cuidar la salud. Efectivamente. Palabras, entonces, del doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, estuvo por nosotros en la multiplataforma de Solteve en vivo. Muchísimas gracias, doctor, que tenga usted una excelente tarde. Muchas gracias, y ojalá que la presidenta elija un ministro o ministra, con todas las competencias necesarias, porque no es posible que la población siga sufriendo esta incapacidad para resolver los problemas de la salud. Efectivamente, vamos a estar muy atentos aquí en la multiplataforma de Solteve. Nos vamos a la...